hola amigos bienvenidos a algo para pensar hoy en una edición especial vosotros habéis enviado cosas para pensar al correo de algo para pensar que es algo para pensar el primero es llorix escribe desde costa rica dice un saludo desde costa rica y yo digo hola costa rica un saludo desde aquí nos cuenta sabes qué le pasa a pinocho si dicen me crecerá la nariz entra en un bucle y estalla ya que si lo dice y no sucede es mentira pero si le sucede es verdad y no debería crecer no entendemos esto porque yo no a mí los bucles no me han crecido este tipo de cosas no las asimilo bien y lo de estallar te lo has inventado tú o sea le puede que le pase eso y tal pero estallar es si estalla es porque se petó la mete un petardo por el culo que es una cosa que puede pasar porque es propiedad suya no es su hijo ya lo hizo él por mucho que le quiera luego y tal lo puede hacer estallar con un petardo cuando le dé la gana gracias llorix por tu aportación rebeca benito nos dice porque en un paquete de queso rallado pone en un extremo abre fácil si luego lo tienes que abrir con unas tijeras porque no hay dios que abra eso con la mano porque en un tetra brick pone abre fácil y unas rayitas discontinuas como queriendo decir ábrelo con la mano si es imposible porque es cartón puro y duro querida rebeca lo de que quiere decir ábrelo con la mano te lo están inventando tú o sea una cosa es que sea fácil y otra cosa es que te venga el paquete ya medio abierto que lo puedas abrir con el poder de tu mente o sea habrá que hacer algo también no rebeca porque una cosa que sea fácil y otra cosa es que no haya que hacer esfuerzo ninguno habrá que abrirlo con un con unas tijeras tía es que nos hemos vuelto muy señorito rebeca es que rebeca lo queremos todo ya masticado rebeca una buena lata de conservas una buena lata pero sin nada lata pura una esfera de lata y dentro de tu comida ahí me gustaría verte a ti debatiéndote entre la vida y la muerte demostrando porque eres un homínido superior porque eres un sapiens sapiens y no llorando ahí como como una nenaza a mejor eres una nenaza pero bueno llorando porque pone abre fácil y no lo consideras tan fácil vamos a madurar un poquito rebeca vamos vamos a crecer el mundo es una lucha no una piscina de bolas en la que pasar un buen rato estamos hablando de abrir un paquete de queso cristina rebeca perdón el siguiente lo envía a miquel miquel gordo que se llama miquel gordo que me gusta mucho que te ames gordo seguro que esto no te pasaba desde el cole verdad no no es un apellido muy bonito no no es un apellido muy bonito pero es un apellido como cualquier otro miquel gordo dice me llamo miquel pero aquí no pone gordo sabes como intentando ocultar dice me llamo miquel y te escribo desde mallorca dice que hay un pensamiento que no se puede quitar de la cabeza y es porque cada vez que se sienta y cruza una pierna que le parece una trivialidad pero piensa porque tenemos la necesidad de cruzar la pierna cuando nos sentamos pues no sé por qué para que no te roce la carne no es mentira mentira no sé no sé si estás gorda ni nada que vamos a dejar esta broma miquel es una cuestión de de cuando éramos monos íbamos desnudos y llevábamos los genitales al aire cruzar la pierna significa no estoy not available not available not available no disponible de para hacer el amor o sea ahora no te voy a hacer el amor entonces tuvo a cruzar la pierna lo que estás diciendo es sexo no ahora gracias y cuando abres la pierna no es que esté diciendo hazme tuyo duramente va ideas pero sí que estás diciendo podemos empezar a hablarlo y ya está vale miquel gordo camps camps jajaja camps jajaja como que hay campos jajaja que exagerando porque si no le meto salsa tampoco hace mucha gracia esto tus mulas no se escribe monaguillos hinchables la clave para ciertos problemillas y para acabar esta tanda de hoy sergi jarabo como el famoso asesino en serie dice que le ha venido a la mente la expresión la polla en vinagre y entonces él ha empezado a darle vueltas a esto no dice cuál fue el origen de la expresión no estaban dos borrachos en el bar y se apostaron que el que perdía x una competición de borrachos metía la polla en vinagre al hacerlo dijo esto es genial tenéis que probarlo pues lo que se te escapa aquí sergi es que hablamos de pollas muertas son pollas muertas o sea son son penes cortados de cadáveres o de personas vivas pero que les han extraído el pene entonces se meten en vinagre para conservarlas y para que luego tengan ese ese gustico más rico cuando tú quieras pues chuparlas o meterlas en tus ensaladas en rodajas esto es lo que se te escapaba a ti espero haberte ayudado espero haberos ayudado a todos porque como sabéis este es mi objetivo en la tierra ayudar a la gente y y jugar a la play pero ahora no puedo ahora estoy ayudando a la gente adiós y